Un juez federal rechazó conceder al abogado Juan C., acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, la suspensión provisional para evitar que la Fiscalía General de la República, FGR, ejecute orden de aseguramiento contra la Sede de Libertad Servicios Financieros, Caja Libertad. El juzgado cuarto de Distrito de Amparo en materia penal en Ciudad de México dijo que otorgarle la suspensión perjudicaría al interés social y contravendrían disposiciones de orden público, en términos lo dispuesto por el citado artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo. No obstante, el juez concedió al litigante la suspensión provisional que impida a la FGR rematar o transferir el inmueble. Juan C. notificó al juzgado séptimo de Distrito de Amparo en materia penal su deseo de desistirse por así convenir a sus intereses del juicio de Amparo que interpuso contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias por parte de la Secretaría de Hacienda.